Un añito más que pasó, así que hacemos la asamblea para todos los socios, para mostrar la memoria de todo lo que se hizo en el año, y bueno, el balance y la parte económica también, para que la gente se entera de todo lo que hacemos en el año. Bueno, dentro de los últimos años muy particulares, teniendo en cuenta las pandemias y demás, este último año fue quizá el que tuvo un poco más de actividad con respecto a los otros, ¿no? Sí, bueno, el primer año de pandemia prácticamente no se hizo nada, incluso no pudimos hacer la asamblea. El año pasado, hablando del 21, si bien arrancamos con las actividades, dejaban practicar, pero no se podía jugar, no podía ir al campeonato, no se podía, al principio del año no se podía hacer nada dentro de los salones. Recordarán también que el fútbol tuvo sus complicaciones, que no nos dejaba entrar gente, que bueno, se arrancó y se hizo de casi todo un solo campeonato, fue un poco cortado en lo deportivo, pero en lo que es el movimiento del club, se pudo trabajar desde el principio de año hasta el final de año. Los números normalmente nosotros a principio de año hacemos un presupuesto para afrontar el año que viene, así que más o menos los números los sabíamos. Y bueno, después lo otro es el día a día del club, es muy lindo, se mueve mucha gente, muchos deportistas, la verdad que es un orgullo estar al frente del club y poder ver todo lo que se hace. Seguramente en la memoria hace ya varias asambleas que las hacemos con un video, como para que no sea tan monótono en hablarla, y ese video va a estar subido en las redes para que se vea todo lo que hace en lo deportivo y también en infraestructura. El coordinador es algo que ya habíamos empezado antes de la pandemia, después hicimos varias reuniones virtuales, primero la comisión directiva, y bueno, se llegó a traer un coordinador que a su vez también es psicólogo deportivo, y bueno, son cosas que hoy en día se usan en todos los clubes, y bueno, hay que ir acomodándose a las realidades. Y bueno, eso también trae a que incorporemos profes, que se incorporen a actividades, si bien en este balance no va a aparecer, pero la iniciación deportiva que arrancó en el 22, no va a salir ahora, es algo nuevo, es algo que se venía pensando y se pudo hacer, y se está trabajando con mucho éxito, y bueno, apuntando a día a día a mejorar el nivel de nuestros deportistas. Bueno, por último, ahora sí, seguramente como comisión directiva, uno se pone proyectos en mente y logra ir a buscarlos, encararlos, digo, ¿creen que como comisión directiva y en el trabajo que vienen haciendo van por buen camino? Sí, bueno, tratamos de hacerlo mejor para el club, pensamos que lo que hacemos es exactamente eso, pero bueno, tenemos mucha gente que nos acompaña, muchas subcomisiones que son muy, muy importantes para que cada disciplina crezca, necesitamos subcomisiones, los profes, y bueno, agradecer a toda la masa societaria y todos los comercios e instituciones que nos colaboran durante el año. La idea es que el club siga creciendo año tras año, y bueno, nosotros pensamos en eso, el que vendrá después de nosotros pensará lo mismo y nos equivocaremos, pero creemos que vamos por buen camino. Bueno, el club, como todos saben, es una de las empresas más grandes del pueblo, la verdad que los números así lo demuestran, tienen ingresos y gastos muy grandes. En el 2021 se recuperó un poco la actividad, recordemos que venimos del 2020 en el que hubo pandemia, en el que el club estuvo cerrado mucho tiempo, como muchas empresas del pueblo, en el 2021 la verdad que se recuperó, hubo más actividad, más cuotas deportivas, más cuotas sociales. En general fue muy similar al 2020, ajustado con todo lo que fue el repunte de la actividad. Tenemos que hablar de números nominales, cuando en realidad hay una inflación de un 50%, por lo tanto, quizás eso también hay que analizarlo en términos reales, pero sí, sin dudas que, yo te podría decir que un 30, 40, 50% más de actividad hubo en el club, y los números así lo reflejan en el 2021 contra el 2020. El club es un ente deficitario, si lo comparamos contra un club de alguna ciudad, que alguno a lo mejor pudo haber, que haya vivido en la ciudad, sabe que una cuota de un club en la ciudad es muchas veces más grande que el club del pueblo. Acá está indirectamente subsidiada la cuota por la Mutual, la Mutual hace un aporte muy grande para el club. El club en sí, si hablamos de números del club en sí, obviamente, como te decía antes, es un club deficitario, si no debería cobrar una cuota más alta, para eso ahí entra en juego la Mutual, en la cual la Mutual, el único objetivo, el objetivo último de la Mutual es ayudar al club. Es por eso que, si bien en los números acá se va a ver que el club tuvo un resultado positivo, está incluido el aporte de la Mutual. Un millón y medio de pesos, con un aporte importante de la Mutual, obviamente, por detrás. Un millón y medio de pesos,